Música Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video Esperando que se encuentren muy bien, de que nos estén viendo ya se la saben Hoy este día es un video un poco serio, porque Hemos tenido cordura ya con lo que estamos hablando Vamos a tratar un tema que es un poco delicado para las personas en ocasiones Yo saben que yo para mi no, soy un poco de mente abierta se puede decir Pero al final de cuentas creo que es un tema muy importante que lo he tocado incluso en diferentes videos Quizás ustedes también ya han visto videos donde yo he tomado incluso a personas que están pidiendo dinero Para poder sepultar a un familiar o cuando llegue ese tipo de cosas de emergencia se puede decir Entonces el día de hoy nos acompaña la señorita Marisol y mi amigazo Eric Este, que tuve el gusto de conocerlo, ya me presentó a la señorita Marisol Hoy tuvimos una reunión que básicamente creo que todavía abrió más mi mente Y me expandió en lo que yo pensaba Porque ellos estuvieron comentando historias de personas que han pasado este lamentable proceso Y nosotros entre mi esposa y yo adquirimos lo que sería un paquete Más que nada que sería funeral En este caso yo adquirí lo que sería un paquete, se puede decir crematorio para cremación Pero yo quiero que más que nada la señorita Marisol les dé la información a ustedes Y les platique los servicios que ellos están ofreciendo para si alguno de ustedes está interesado Se puede decir en este tipo de... hasta cierto punto plan, ¿verdad? Hay que planificar el futuro, ya saben Pero ella les puede dar más información Entonces, primeramente preséntese a los suscriptores Sí, bueno, buenas tardes Mi nombre es Marisol Almanza Y bueno, estoy aquí con la familia Sandoval Bueno, y más que nada les quiero dar las gracias en público por toda su confianza Y bueno, la familia Sandoval se protegió con un plan, lo que es con cremación Y bueno, aquí estamos ayudando a las familias a protegerse Y uno de los mayores problemas entre nosotros los latinos Es que no nos protegemos por falta de información, ¿verdad? Y aquí a veces nosotros, a veces las familias, nosotros los latinos Preferimos gastar en comprar un celular, un carro Pero menos no nos gusta hablar del tema Y otra pregunta que yo tengo para la señorita Marisol es ¿Qué tipo de servicio usted en su compañía nos ofrece, se puede decir, a las personas? Sí, nosotros tenemos tres servicios de planes Que sería el tradicional, lo que son cremaciones y traslados para su país Para cualquier parte del mundo También tenemos lo que es seguros de vida Tenemos lo que son cementerios Y bueno, pues esos son los servicios que nosotros estamos ofreciendo para la comunidad latina Y otra pregunta, ¿se necesita tener documentos para hacer este trámite? No, no, no se necesita tener documentos Más que su... Puede estar con su matrícula consular Y eso es todo ¿Récord médico? Récord médico, bueno, pues la gente tiene que estar saludable Igual también califica a las personas que tienen un cáncer Todo el mundo califica Un cáncer, algo terminal También las podemos calificar También las podemos ayudar Una cosa que se me hizo muy importante E interesante lo que usted me dijo Fue sobre la edad Yo pues estoy muy joven Pero como las personas que ya están un poco más avanzadas Este, el plan Ustedes buscan ayudarles a ellos más que nada, ¿no? Sí Porque sí es un poco diferente Sí, no Aquí también califican con la edad Mientras más joven, pues el plan es más económico Más grande de edad es mucho más caro Eso es una cosa que yo sí les voy a recomendar Que si usted está joven, piense del futuro Porque como ya lo dije al principio del video Muchas personas no planificamos nada de esto Yo en mi caso, le platicaba yo a Marisori A mi niña Azori Que yo en México, pues ya vieron un video también Donde falleció mi hijo Este, tuve esos dos gastos Que fueron, sí, golpearon la economía Pero al final de cuentas Ya saben, ustedes también Teniendo negocios sales adelante Pero hay personas que no están preparadas Que eso es lo que yo les estaba diciendo Y esta es una manera De que te puede ayudar a ti en el futuro A preparar esos momentos que Son lamentables, pero a... No, y el dolor de perder el ser querido Y el dolor de no tener el dinero Para evitar eso Haciendo ventas de carwash, de comida Hay gente que pasa por eso Y lo que más no nos gusta Es ver esos momentos Que las familias pierden al ser querido Y todavía están pidiendo el dinero Para hacer estos servicios Que son muy costosos Su oficina de ustedes ¿Dónde está localizada? Aquí Porque estamos... Ya saben que Mis suscriptores Yo estoy aquí en la ciudad de Long Beach, California Su oficina de usted ¿De dónde está localizada? Sí, la oficina queda aquí Aquí en Bellflower Yo les voy a poner la dirección Para que si ustedes gustan Ahí nos podemos atender Tienen redes sociales Que puede usted mencionarlas Que las busquen Pero todos vamos a ponernos A las en el video Ok Pero si ustedes tienen Instagram O pueden mencionarlas Sí, claro que sí Tengo mi Facebook Estoy como Marisol Almanza Ahí me pueden encontrar Y ahí también me pueden contactar ¿En qué áreas? ¿California? ¿O todo el estado? Sí, donde trabajamos Todo lo que es Todo el estado de California ¿Otros estados? Otros también Todo Estados Unidos Pero al final de cuentas Creo que es algo bien importante En la vida del ser humano Porque ya les he dicho en los videos Lo único que tenemos seguro Es nacer y morirnos Entonces, échenle ganas con eso Ojalá y que se pongan en contacto Los que estén interesados Sé que muchos van a decir Que esto y que lo otro Pero yo por propia experiencia Les digo que sí Sí se necesita estar preparado Traten de pedir información Cuando menos Que ellos les expliquen Cómo está Es un pago que a veces Lo hacemos Hasta yo que estoy gordito Y cachetón Comiendo hamburguesas Y todo ese tipo de cosas Entonces, creo que Para mí es económico Porque no es mucho Otra cosa Que le quiero hacer una pregunta Aquí a Marisol Es que se me hizo Bien interesante Cuando estuvimos a la mesa Pues se puede decir Hasta cierto punto Haciendo el negocio Que ella me explicó Que al final de cuentas Pues yo escogí El plazo más largo Se puede decir De 10 años Pero yo quiero que Escuchen de boca de ella Que Por ejemplo Si yo Yo entré a la póliza El día de hoy ¿Verdad? Vamos poniendo este mes Vaya Yo para el siguiente mes Este Usted Cuélga los 10 Si ¿Qué pasa? Que era totalmente pagado Si Eso es lo que ya te dice Su familia Ya no va a tener Por qué preocuparse Usted Queda protegido Desde el momento En que usted Agarró su plazo O sea Mi esposa Ya no tiene Que hacer ningún pago Su familia Ya no pagaría nada Ya Aunque ella esté casada Conmigo Ni nada Si No pagaría nada Ya queda totalmente Cubierta Entonces digamos Mi familia pues se queda Se responsabiliza Otra cosa Otra cláusula También que Más que nada Por eso adquirí Yo el Si puede decir El servicio Es porque yo he platicado Con el amigo Eric Que está allá atrás Estuvimos de acuerdo En que por ejemplo Mis hijos Que yo tengo como 58 mil 200 Así Entonces Este Ellos Quedan cubiertos En el plan O cuántos nos cubren Nosotros El plan Si Mira Ellos también Quedan cubiertos Ellos quedan Por estar ustedes En este plan También queda La familia protegida Ustedes me comentaron Que tenían hijos Menores de 21 años Entonces Ellos también Ellos Les llega a pasar algo Que a veces pensamos Que primero nos vamos Nosotros Se van los hijos Entonces ellos Quedan protegidos Hasta con 3 mil En servicio Ok Esa es una buena opción Esa es una muy buena opción Para ustedes Ok Pero igual De todas maneras Cuando las personas O si algún suscriptor Ya dijeron ellos Que pueden trabajar Con todos los estados De Estados Unidos Menos Nueva Yo no sé por qué Pero este Esperemos que en una segunda entrevista Nos diga Bueno yo tengo curiosidad Porque ya ven que acabo de subir un video Y estuve hablando Porque él me preguntó A los venezolanos Pero yo soy muy gracioso Como por allá No me interesa mucho el tema Pero Yo creo que si Algunos de ustedes Que están Fuera de California O están aquí en California Más que nada Yo he escuchado Que ellos se mueven Por las áreas de Santana Bellflower La deficiencia ¿Ustedes también Que están con la verdad? Sí Quedan en Bellflower Entonces este Échenle una llamada A ellos Yo creo que Son personas muy profesionales Al momento de hacer este Tipo de negocio Y ahorita lo estoy haciendo Un poco de broma con ellas Porque sabemos Que es algo serio Pero al momento De ellos estar con nosotros Nos explicaron bien Profesionalmente Creo que son personas Que les pueden ayudar Bastante a ustedes No necesariamente Tienen que Decir A la primera Voy a comprar Hay que pedir información Para que ellos puedan Hacer una cita con ustedes Acudir a su casa Y si no Pues por teléfono Para que les expliquen Y ojalá Y que llegaran a un acuerdo Porque yo sinceramente Desde Ya saben como soy yo Con mis cosas Pero dentro de mi De mi corazón Se puede decir para ustedes Les recomiendo que hagan eso Porque es muy difícil Ese trance Y al final de cuentas Creo que todos Vamos para allá Vamos a necesitar eso Proteja más que nada A sus hijos Así De que no anden Con esas vergüenzas Más que nada De andar pidiendo Han de saber Que yo les platico En un video Ya pasado Que aquí De nuestro vecino Así le pasó Llevo tiempo Bastante Que no lo podían sacar Porque Se necesitaba el billete No sé si usted Ha tenido alguna experiencia Con algunos asistentes Que le haya pasado Pues que Se le haya hecho difícil Más que nada Sí Más que nada Yo tuve Una familia Que me llamó mucho la atención Porque una joven Me contactó Y dije Bueno ¿Por qué una joven? Porque casi nadie Quiere pensar en esto ¿Verdad? Y menos una gente Tan joven Como en este caso Me comentó Que ella quería hacer este plan Porque pasó por dos muertes Que sus familiares Eran sus sobrinos Que murieron en un mismo mes Uno era de cuatro años Tenía una edad de cuatro añitos Y el otro pequeño Era de cinco Y uno se murió En su propio sueño El de cinco Se quedó dormido En su propio sueño Y el otro niño Murió viendo la televisión Y se comió unas uvas Dos Se atragantó Y se murió asfixiado Entonces eso me impactó Y ella pues dijo Que su familia Con el dolor de perder El ser querido Y el dolor de no tener El dinero Porque fueron dos muertes Seguidas Este Vio a su familia Viendo como hacía Venta de car wash De comida Y pues El dolor de perder Su ser querido Y también el dolor De no tener Lo suficiente Entonces Por eso ella quería Protegerse Porque no quería Pasar como lo que pasó Con su familia Yo creo que es una experiencia Lamentable Y este Como les dije Pues yo ya Estuve ellos Aquí los suscriptores Incluso subí un video Cuando pasó lo de mi hijo En su cepelo Y todo Y es algo doloroso Aunque no está lejos Pero al final de cuentas Creo que Si vale la pena Invertir Hasta cierto punto Entre comillas El dinero Porque Igual vamos a comprar Un carro Pero a veces El carro ya Ni funciona Pero en esto Queda pagado Lo importante Que es de por vida Me dijo usted Si Esto queda Tu terminas Tu plan de pagar Hay planes A 5 A 10 años Lo terminas de pagar Y te queda Este plan de por vida Como yo Hay un suscriptor Me dijo que quisiera Que yo viviera 200 años Entonces estoy Así me dijo El suscriptor Entonces No creo que es broma Y le cubre o no Si le cubre Muy por esa pregunta Porque me dijo El suscriptor Dijo José quisiera Que usted Llega 200 años Para que me siga enseñando Entonces Pues Tiene que responder Más que nada Esto sí Esto queda garantizado Lo mejor de este plan Es que queda garantizado Tú lo tienes Lo adquiriste Ahorita que estás joven Y quizás seas longevo Como tú dices Llegas a ganar 99 años 100 años Esto queda garantizado El plan te cubre Así Así ya Haga Pasado Bastante tiempo Entonces ya Para cerrar el video Este Por último Vuelvanos a repetir Lo que serían Sus redes sociales Ya sea Facebook O Instagram Si Tengo Mi Facebook Es Marisolan Malsa Si ustedes gustan Contactarme Pues ahí me pueden Encontrar Igual vamos a poner Toda la información Aquí abajo En la descripción Del video Para que Usted pueda Pichar Y vaya a ver Los que estén interesados También Recomendo A todos mis amigos De ahí De Santa Ana California Ya saben En este punto Quizás Muchos no van a creer Que los nombren Porque van a decir No Entonces se va a evitar eso Pero Pueden pensar En platicar Con sus esposas Con su familia Y verán Que es algo bien Importante Y no es mucho El costo Yo se lo puedo garantizar Entonces Contáctelos A ellos Yo creo que Yo de mi parte Sería todo Muchas gracias Por habernos atendido Por su profesionalismo Que ustedes tienen Y Básicamente yo Se los voy a recomendar Con mi familia Con las personas Que yo conozca A usted Algo que Desea agregar No pues Más que nada Muchas gracias A la familia Sandoval Por toda su confianza Una familia Con un gran corazón Y Pues eso es todo Entonces Nos vemos en el próximo video Ya saben Suscríbanse al canal En pasitos Al canal Yardero Pro Nos vemos en el próximo video No se les olvide Suscribirse otra vez A este canal Cualquier duda Pregunta Sobre este tema O más que nada Para ellos Pueden mandarme un mensaje Ya saben Por mi página De Facebook Y hacerme la pregunta Yo tengo el contacto Al amigo Eric La amiga Marisol Quizás me pueda dar Su número Pero más bien El amigo Eric Es el que Encargado de la publicidad Entonces Básicamente por eso Pero Nosotros No es mentira Aquí adquirimos esto Esto es de nosotros No creen que estamos haciendo Ni Se puede decir Publicidad Ni ese tipo Nosotros adquirimos Un paquete con usted Un plan Por eso se nos ocurrió Ahorita el video Más que nada Pero Creo que es un tema Bien interesante Y más para ustedes Que los pueden proteger Entonces Sería todo en este video Espero Les vuelvo a repetir Nos contacten Ya sea a mi O al amigo Eric O a Señorita Marisol Vamos a poner Toda la descripción Aquí abajo Nos vemos en el próximo video Y hasta la vista ¡Suscríbete al canal!